Esta es nuestra primera jornada de planeación estratégica de la Universidad Cooperativa C de Bogotá. Las unidades académicas presentamos los proyectos que nos van a permitir lograr los resultados de cada una de las facultades y los programas e intentamos que sea lo más relevante, lo más importante, lo que tenga la mayor consideración institucional, solo en búsqueda del beneficio de la formación de los profesionales, es decir, de nuestros estudiantes. Las actividades, qué es lo que vamos a hacer en materia de internacionalización y cómo mi oficina las puede apoyar. En este momento la meta más ambiciosa es todas las semanas académicas traer un profesor o invitado internacional experto en diferentes materias. Igualmente ampliaron los cupos de la beca fondo pasaporte, este año vamos a tener 14 para beneficiar a estudiantes sobresalientes que puedan hacer un semestre en el exterior. En la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, en el año 2017 es prioritario los dos programas que están en ruta de acreditación. El programa de administración de empresas porque renovaría la acreditación en alta calidad y el programa de comercio internacional porque al finalizar el año ya debe estar listo el documento para poder presentarnos a la primera acreditación. Entonces todos nuestros proyectos estarán encaminados a hacer posible que se logren esos dos grandes retos de la Universidad y de la Facultad. El día de hoy es como consolidar esos proyectos y mirar los presupuestos que nos aprobaron a nivel nacional para que desde ya empecemos a trabajar, miremos con qué contamos y pues para la facultad y para los miembros de la facultad en especial es muy buena esta parte porque anteriormente pues no teníamos la opción de conocer con cuánto disponíamos. El día de hoy pues ya miramos las cifras, llegamos a unos acuerdos. De acuerdo a los recursos ya que tenemos aprobados por parte de los organismos nacionales, estamos trazando nuestra ruta de sede. ¿Qué nos va a permitir eso? Ya tener casi que el cronograma de la sede de toda la vigencia 2017, incluyendo nuestras metas de ingreso.